Pero claro, una cosa que también hay que tener en cuenta es el coste de la vida, ¿no? ¿Has notado mucha diferencia de esto en vivir en Barcelona, una ciudad con Barcelona? A nivel de Barcelona es prácticamente igual, ¿vale? Si los pisos, es difícil encontrar un piso de menos de 1.000 euros, otras habitaciones. Si te pones 3 habitaciones 1.500, 4 o 2.000, más o menos. Estamos hablando de zona céntrica, si te vas a las afueras o a la zona más alta, son más baratos, son bastante más baratos. Vale. ¿Vale? Y la comida, los bares, más o menos igual. Hay cosas que son más baratas, ¿no? Tecnología, lujo, coches, las cosas con un importe alto, se nota la diferencia. Se nota la diferencia. El día a día, ¿no? Porque claro, realmente hay un IVA más bajo que en España, es del 10%, ¿verdad? Pero entiendo que... Un 4,5. A un 5. 4,5, 4,5. Hostia, vale, vale. Pero claro, entonces entiendo que igualmente, si no hay diferencia, significa que la base del producto es más cara, digamos. O sea, que... Sí, y que bueno, que un 4,5% de un pollo no se nota. Vale. Sí, sí, sí. Pero, vale, si la lista de la compra igual sí, al total, al final, sí que se nota, pues... Bueno, en vez de ser uno, este gasto el 90, no sé. Vale. Pero no hay una diferencia notable. Hay una diferencia notable en eso. Te vas a comprar un portátil, miras un iPad, ¿no? Una cosa típica. Miras el precio, oficial, miras el precio en la tienda aquí en el supermercado, en una tienda... Porque, piensa, el paciente no lo supe. O sea, Andorrano. Sí, hay más o menos un 20% diferente, más o menos. Vale. Y entonces, ¿cuáles son los costes que tienes tú para ser Andorrano ahora? O sea, dime también, incluso, lo que tienes como piso alquilado, lo que necesites para estar ahí viviendo. Yo estoy en un piso de dos habitaciones que me sale por 900 y algo. O sea, que has tenido suerte, ¿no? Suerte, suerte, y lo he buscado fuera del centro, poquito fuera. ¿Necesitas coche, entonces, o qué? Sí, necesito coche. Sí, necesito.